No me dejare Lo mejor del viaje Lo mejor del viaje Mirá si traía la llave quedaban todos re encerrados ¿Qué estás fumando? A ver Jirafa, saludo para que quiero hablar Saludo para vos Jirafa Saludo a Sillon para vos, que estás anclado en la CAUS en nosotros acá en la cima de la tarima Cuando lo veas vas a estar chupando pica como esta Gordasillen Gordasillen Por aquí no pasa No podes hacer este camino No podes hacer este camino No podes Hay que tener huevo Hay que tener huevo Transpirar Mucho transpirado La pastilla está re dura Si Viene ahí Hay que rescatar lo que estamos No nos olvidemos esto nunca Hay gente que está tapada Hay gente que está tapada A vos te parece Me ha tolido como arrancarte la mañana Tuve que salir así Ya que me tira Tuve que cargar Tuve que cargar Mirá includes Mirá donde estamos Qué pasa Agarraco Estrán gigantes los dos Si si Terrible Bueno un saludo Vamos a cerrar el video acá Oh no no lo saludo ¡Siempre! ¡Siempre! ¿Vos te querés que se acorde de alguna especial? Eh, yo me... No, yo nada más quiero recortar a Jeremy, a... ¿Cómo te llamas el oscurito? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, ventre, ventre, madera... Madera, 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 madera... Ventre, carneta, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿La excursión? ¿Dónde estás? Ventre, carneta, madera... ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos, muchachos!